Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo. Eres mi tesoro, eres mi tesoro, mi plenitud. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Te tengo a ti, tu presencia es todo. Tú eres mi tesoro, todo para mí. Mi delenco y mi delenco y mi delenco y mi delenco. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Eres mi anhelo, Jesús, oh, fuera de ti, nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús, oh, fuera de ti, nada deseo. Nada deseo, eres mi anhelo, Jesús, oh, Jesús. Jesús, tú eres mi plenitud, tú eres mi plenitud. Jesús, oh, mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te, tengo a ti, tu presencia es todo. Eres mi tesoro, eres mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Nada deseo. Gracias. Gracias. Gracias.